O.E.P.M. Televisa Colmado Norte Colmado Norte Colmado Norte Te trae el delivery y el verifón también Mira, a ti te conviene que te calles Doña Sosua Opinión Está cancelado Colmado Norte TV Me metí en unos chelitos Colmado Norte La televisión de la gente Desde este lindo colmado le vamos a dar a ustedes un buen banque O.E.P.M. Televisa Porque recojo y me voy Yo he fiado demasiado aquí Nadie me paga